Efectivamente en coordinación con el GAD Municipal de Girón y el Consejo de la Niñez se organizó este año la Colonia Vacacional 2015 con actividades educativas para los niños, con talleres pero también con actividades que generen espacios de diversión, de esparcimiento para los niños que gocen sus días de vacaciones esto implica obviamente un egreso de recursos para las instituciones organizantes que con mucho gusto lo han hecho desde parte del GAD Municipal con el apoyo del señor Alcalde y nosotros como técnicos, como cada año se lo ha venido haciendo ¿Cuántos niños, cuántas niñas están participando de esta actividad doctora? Tenemos alrededor de 130 niños para este año y bueno, estaba planificado para aproximadamente 150 niños casi hemos cubierto el cupo límite ¿Aquellos que no han podido venir hoy pueden hacer en los próximos días? Las inscripciones estaban hasta el día viernes por razones excepcionales hoy se recibió pero ya para los próximos días ya no se va a recibir más porque en realidad el cupo fue limitado y sobre todo porque los trámites de autorizaciones que tienen que hacerse tanto dentro del GAD Municipal cuanto dentro del Consejo de la Niñez se tiene que hacer ya con el número que han asistido el día de hoy ¿Hasta cuándo se tiene previsto? ¿Se desarrollarán las actividades? ¿Y qué actividades van a cumplirse? Bueno, es desde el 3 de agosto hasta el día viernes 7 y tiene actividades, como ya decía, vamos a hacer talleres vamos a hacer concursos, juegos tradicionales y también se ha programado en este año dos salidas con los niños de la colonia la una al Chorro de Girón que está organizado con todas las debidas seguridades con el plan de contingencia y la otra la visita a una hostería en el Valle de Yunguilla y de igual manera se ha coordinado buscando que se dé total seguridad a los niños con el equipo técnico adecuado y con el transporte de ida y regreso totalmente gratuito para todos los niños de la colonia